de inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales, pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño, quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Señoras, señores. Para dar, para dar, para concluir esta asamblea en un nuevo aniversario del Día de la Patria, invitamos a todos a entonar con mucho fervor las estrofas del himno nacional argentino. Gracias. 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 Hasta este momento, transmitió LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radiodifusión Argentina del Exterior, Gerencia 82, TV Canal 7, junto con todas las estaciones que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, desde el Congreso de la Nación, donde se llevó a cabo la ceremonia de juramento constitucional ante la Asamblea Legislativa del señor Presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, y del señor Vicepresidente de la Nación, señor Daniel Osvaldo Scioli, y la entrega de los atributos presidenciales. Las emisoras participantes de esta cadena nacional continúan a partir de este momento con la difusión de sus respectivos programas.